La Asamblea Legislativa Costarricense sorprendió al presentar un proyecto de ley que pretende regular el uso de la inteligencia artificial. Fue elaborado en su totalidad por la herramienta ChatGPT4. Sin embargo, algunos sectores salieron con críticas y sobre todo expresaron una gran preocupación. La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC, solicitó archivar dicho proyecto de ley y convocar a un diálogo nacional. Lo que importa de este tema lo analizaremos con Graciela Rivera del capítulo Inteligencia Artificial de CAMTIC. El ChatGPT4, que en forma total nos ha dado los insumos para elaborar el proyecto de ley para autorregularse. Evidentemente, sabemos que tiene que pasar por la comisión respectiva. Suponemos que la de ciencia y tecnología y en esta comisión se pondrá sobre la mesa el tema y llevaremos a cabo las consultas necesarias. Traeremos a todas las personas que consideremos que deban opinar sobre el tema. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Lo que importa. Este es un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Buscamos fuentes primarias para que usted esté mejor informado o informada. Le saluda Alejandra Fernández Bonilla de Canal 15 UCR. Bueno, el tema de hoy es un tema súper interesante, actual, innovador y más que todo me alegra tener a una mujer. Ella es Graciela Rivera Picado, es la encargada de inteligencia artificial de CAMTIC, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica. Un gusto tenerla aquí. Correcto. Bueno, primero que todo encantada de poder estar aquí con ustedes y también por la invitación para poder abrir esos espacios de discusión y esos espacios también de diálogo. La vemos muy joven, pero ya tiene una gran trayectoria y eso me encanta también poder compartirlos con ustedes. Voy a decir dos cositas, además de que es licenciada de ingeniería industrial de la Universidad de Costa Rica, también tiene una trayectoria muy particular en esto que quiero destacar y es que es cofundadora de la primera comunidad de científicas de datos de Costa Rica. Tiene también un startup relacionado con productos asociados a solucionar problemas de personas con discapacidad. Pero bueno, entremos de lleno a lo que veníamos, que es el tema de la inteligencia artificial, asociado al comunicado que envió CAMTIC. Tenemos que decir que CAMTIC envió un comunicado un poco extenso de su posición en relación con lo que pasó en la Asamblea Legislativa, cómo iniciábamos este programa que ustedes pudieron ver en el video. ¿Es el momento de ponerse a regular en Costa Rica ese tipo de innovaciones y de tecnología? Claro que sí, por supuesto que sí, más que todo porque es una tecnología que ahorita está revolucionando cualquier sector. No es solamente la industria tecnológica, sino también la de salud, la de marketing, la del sector hospitalario. Entonces está impactando cada uno de los sectores y por lo tanto la importancia de poder generar esa educación en torno a esas tecnologías. Entonces, por supuesto que sí, hay ya entes regulatorios de diferentes países que están trabajando en poder promover un marco de trabajo, un marco ético del uso responsable de esta tecnología. Que definamos que es inteligencia artificial muy puntualmente para seguir con lo demás y que es el chat GPT que hoy en día muchas personas están hablando. Perfecto, bueno, inteligencia artificial me gustaría poderlo expresar de una forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Todos conocen la novela de Tarzán, ¿verdad? Esa película, ¿verdad? Entonces, Tarzán, tenemos a Tarzán y tenemos a Jane. Entonces, Tarzán no sabe absolutamente nada del mundo. Jane comienza a enseñarle a Tarzán y el primer elemento que a él le da es una manzana. Entonces, Jane le dice, vea Tarzán, esto es una manzana y le da una imagen. Luego, Tarzán viene y dice, mira, tengo ciertas cualidades de una manzana, el color, la forma, el tamaño. Entonces, Jane comienza a darle a él ciertas imágenes. Entonces, Tarzán va comenzando a aprender. Entonces, va a llegar un punto en donde Tarzán realmente ya no necesita Jane porque ya va a comenzar a aprender por él solo. Así mismo la inteligencia artificial, Tarzán es la inteligencia artificial y Jane somos nosotros que le estamos dando al modelo datos. ¿Para qué? Para que el modelo pueda entender. Entonces, eso análogo, ¿verdad?, a lo que es la inteligencia artificial. Claramente, se necesita, ¿verdad?, ya un proceso mucho más robusto de lo que es la extracción de datos, la selección del modelo y previamente los resultados. Eso en cuanto a inteligencia artificial, lo cual es súper importante para poder entender el porqué del pronunciamiento por parte del CAMPIC. Ahora bien, ChatGPT, ¿qué es ChatGPT? Es un modelo avanzado de IA, o sea, de inteligencia artificial. Entonces, básicamente se va a enfocar en un modelo lingüístico, donde va a generar texto muy similar a como un humano puede entenderlo. Entonces, imaginemos aquí que queremos chatear con mi mejor amigo. Entonces, mi mejor amigo, yo le puedo preguntar, mira, Pedrito, necesito que me ayudes con esta tarea. ¿Me puedes mejorarla? ¿Cuál es tu recomendación? O le puedes decir, mira, necesito ayuda en este código. Entonces, ¿verdad?, Pedrito llega y te ayuda de forma muy concisa, muy directa, muy humana. ChatGPT funciona exactamente igual que una mensajería de texto. Lo que pasa es que no estás hablando con un ser humano, sino que estás hablando con un asistente virtual, que está incorporando, ¿verdad?, y está aprendiendo como Tarzán, mucha información. Entonces, eso es en sí ChatGPT. ¿Y por qué entonces, Camtik, si es algo tan novedoso, tan importante y que se vislumbra como una herramienta casi que será indispensable a no muy corto, a no muy largo plazo, ¿por qué se pronuncia en contra de lo que sucede en la Asamblea Legislativa al impulsar un proyecto de ley para regularlo? Perfecto, y es una excelente pregunta, porque como cualquier otra tecnología, tenemos sus riesgos y sus limitaciones. ¿Cuál es el mayor riesgo de ChatGPT? Lo que está pasando ahorita es algo grave. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que entender cómo fue creado ChatGPT. Al principio, ¿verdad?, lo que ellos quieren, y eso están en artículos científicos por parte de los creadores de esta tecnología, ellos indican que ellos quieren que sea lo más humano posible. Entonces, ¿qué fue lo que ellos comenzaron a incorporar en sus procesos? Ellos contrataron a 40 contratistas, personas, ¿para qué? Para que ellos pudieran afinar justamente este modelo. ¿Qué pasa? Como cualquier ser humano, cada uno tiene preferencias. A Alejandra le gusta el helado de maní, a Graciela le gusta el helado de chicle. Entonces, en sí, el ser humano tiene sus preferencias. Entonces, ahí ya hay un sesgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando con ChatGPT? Lo que está pasando es que a él no le importa si el resultado es verdadero o falso. A él le importa generar. Por eso se llama generativa. Y ahí es donde la Asamblea Legislativa comete un error que ustedes han considerado grave en vista de que se puede generar cualquier cosa de ese proyecto de ley. Bueno, en general, de la Asamblea Legislativa siempre decimos que entra un proyecto y no sabemos cómo sale. Pero vamos a hacer una pausa, nos vamos a quedar con eso y ya de inmediato regresamos con ustedes. Es un texto que en este momento está en un estado muy simple. Tal vez en evidencia de que la inteligencia artificial es insuficiente y que tendrá que ser también la inteligencia política y social que estén detrás las que le den una mejor visión al servicio del país. Bueno, estamos de regreso con lo que importa aquí por el canal 15 UCR, hablando de inteligencia artificial, la propuesta de los diputados en la Asamblea Legislativa por parte del Partido Unidad Social Cristiana en torno a regular, pero usando una herramienta de inteligencia artificial, el ChatGPT. Bueno, yo quería leer esto. Dentro del comunicado ustedes dicen que si bien asumimos que las intenciones de los diputados son benevolentes, creemos que delegar la potestad legislativa y la representación popular en un software corporativo de inteligencia artificial es un acto improvisado, peligroso y potencialmente inconstitucional. Realmente usan varios términos, varios conceptos fuertes, bueno, porque efectivamente yo creo que hay un grupo de la población que piensa que el asunto ha sido, nos agarró por sorpresa. Pero, ¿ustedes han recibido alguna respuesta de los diputados en estos días? Sí, realmente, bueno, las conversaciones en realidad han sido muy abiertas. CAMPTIC, quiero recalcar esto, CAMPTIC siempre va a levantar la mano cuando algo está correcto o incorrecto. Entonces, sí consideramos, ¿verdad?, que la pronunciación fue totalmente contundente porque teníamos que tener este punto de vista con esta propuesta de ley, proyecto de ley. Entonces, lo positivo es que hay una línea de comunicación abierta y una posible comunicación en cuanto a diálogo. Entonces, eso es muy positivo porque realmente los diputados y diputadas ya están alerta, ¿verdad? Y es importante, pues, poder dar el punto de vista, ¿verdad?, adecuado y correcto. Importante, pues, mencionar, ¿verdad?, como bien nosotros lo indicamos en el pronunciamiento, es súper importante, casi contundente, el hecho de tener ese desarrollo de educación digital, no solamente en gobiernos, sino en los diferentes sectores. Con eso quiero preguntarle, ¿entonces debe haber políticas públicas relacionadas con la inteligencia artificial en un país como Costa Rica? Ahorita, nuestra recomendación y nuestro criterio es que primero se haga esa promoción y ese uso de desarrollo responsable de inteligencia artificial. Ok, creo entenderle con eso que en CAMTI que están preocupados porque en realidad hay una ausencia del manejo de esa tecnología en los ciudadanos y también en las autoridades. Totalmente de acuerdo. No existe esa evangelización y ese desarrollo de que la tecnología, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus limitaciones, cuándo usar chat GPT, cuándo no usarla, cuándo ocupo ese reforzamiento de un ser humano, porque realmente eso fue lo que nos llamó la atención, hacer un pronunciamiento hacia una ley cuando realmente hay expertos y expertas en esos temas y nos hubieran pronunciado antes y no solamente exponerlo al público. Inclusive fue como dejar al robot, al bot solo. Delegar por sí solo. O sea, simplemente que tomara el rumbo que quisiera. Y claro, y eso... Sí creo que entender que les dieron ciertas instrucciones porque Vanessa Castro, la diputada del PUS, así lo dice, les dijimos que se basaran en la Constitución de 1949, los derechos que tienen los ciudadanos, pero es que queda muy abierto. Lo cual, a nuestro criterio, y eso es muy criterio técnico, cuando yo lo leí, yo dije, bueno, primero, está formulado de forma incorrecta porque estamos depositando nuestra potestad legislativa a un software de inteligencia artificial. Pero segundo, cuando yo comencé a leer el prompt, que el prompt es la instrucción que usted le da al modelo de inteligencia artificial, en este caso a chat GPT, la instrucción fue, piense como abogado y asesor legislativo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ya nos estamos leyendo en cuanto a género y en cuanto a esta parte de dónde empieza el sesgo. Ahorita están saliendo prompts que de una vez ya están siendo sesgados. Pero, ¿por qué? Y la corrección aquí que hago es, uno nunca menciona en un prompt o en una instrucción género o raza. Usted dice, profesional de la ley, primero que todo. Entonces, cuando yo leí, yo dije, aquí no hay educación digital. Ya empezaron mal. Entonces, yo dije, no voy a comenzar a leer, pero bueno, igualmente voy a terminar de leer, pero ahí yo me fijé, falta educación digital. Y eso está muy, muy resaltado en Camtik, en el pronunciamiento que hicimos. Ok. ¿Por dónde deberían empezar? Bueno, por reunirse, etcétera, por capacitarse, pero ¿cuál sería, después de tener una reunión, de ponerse de acuerdo, cuál sería el siguiente paso? Siguiente paso es, primero, y como yo se los dije a mis estudiantes, aquí están trabajando de forma desagregada. Estrategia de Intervención Artificial del MISIT está trabajando, se anunció un proyecto de ley, datos abiertos. También es importante porque usted no puede tener una estructura de Intervención Artificial sana si no existe una gobernanza importante de datos. Entonces, estamos trabajando de forma diferente. Costa Rica tiene que comenzar a unirse, tiene que comenzar a poder alinear todos esos esfuerzos. Si no, vamos a llegar a dos o tres años y vamos a tener un Frankenstein. Vamos a comenzar a pegar bloques sin sentido, ¿verdad? Entonces, lo importante es que se detecte un problema y eso es lo importante, es una oportunidad que hay que mejorar. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Perfecto. Como primer paso, unamos esfuerzos. Y usted me decía que se van a reunir, que hubo una respuesta de la Asamblea Legislativa. Correcto. Muy positiva. Entonces, la idea es poder hacer un proceso más inclusivo, más estratégico, en donde podamos incluir a más expertos. No solamente la parte del gobierno, sino la parte de leyes, la parte de comunidad científica, la parte de comunidad de datos, expertos, ingenieros, filósofos, psicólogos. Entonces, todos tenemos que estar unidos justamente para poder hacer un proyecto de ley acorde a Costa Rica, que primero es educar y desarrollar y crear talento. Nos vamos a quedar con esa información. Vamos a ir a un corte. Yo no veo dónde nos podamos unir porque estamos tan desunidos en tantas cosas, pero démosle el beneficio de la duda. Ya regresamos. La agenda que se tramita en esta Comisión de Ciencia y Tecnología en este periodo es sumamente importante porque no solamente va a ser este proyecto, si no tenemos la ley de ciberseguridad de Costa Rica, la ley de protección de datos, la ley de criptoactivos, la ley de gobernanza de servicios digitales y gobierno electrónico. Así es que queremos heredar un marco regulatorio en el país para este mundo que vivimos hoy, que es un mundo digital y en el cual los ciudadanos están en primer lugar. Lo que importa, continuamos con este programa aquí por 15 UCR. Entonces, hay un tema que me dice Graciela que no podemos evadir, que es el punto de datos abiertos. Bueno, hablemos de datos abiertos. ¿Por qué es tan importante de incluirlo en toda esta negociación y en una eventual ley? Por supuesto. Bueno, es muy importante poder incluir a esta Comisión de Datos Abiertos porque no podemos tener una línea fina y una línea sólida de una estrategia de inteligencia artificial si no tenemos una buena gobernanza de datos. Y yo lo saco a relucir porque en la ley, en el proyecto de ley que se pronunció, dice que para poder identificar sesgos y discriminación se tiene que tener un conjunto de datos que sea representativo, que sea justo y demás. Para una industria privada podríamos comenzar a identificar estos algoritmos sesgados y ese tipo de tema. Pero ¿qué pasa con las instituciones públicas? Cuando hoy en día hay instituciones públicas que todavía los datos están en PDF, que todavía dicen que son datos abiertos cuando realmente es una data agregada. ¿Qué significa eso? Tengo porcentajes, tengo sumas. No, no. Un dato abierto es el dato crudo, el dato que tiene que estar dentro de un archivo o dentro de un formato que sea procesable y entendible para la máquina, para la computadora. ¿Y cómo hacer también en ese aspecto en la parte de seguridad, que es también súper importante? Correcto. Eso es otro tema que también lo traemos sobre la mesa en esas conversaciones que también tenemos junto con toda esta comunicación que se va a dar con el gobierno. Protección de datos, la parte de ciberseguridad también es importante. Entonces, es crucial poder comenzar también a incluir a la Comisión de Datos Abiertos en todo este grupo, en toda esta estrategia que se quiere comenzar a liderar. A mí me preocupan varias cosas, es un tema que da para mucho, pero ¿qué tan la gente va a poder distinguir entre lo que es real y no es real cuando empiece a incursionar con más fuerza el chat GPT? Sí. Bueno, ahorita Google lanzó una herramienta en donde se están haciendo los esfuerzos de poder identificar imágenes falsas, imágenes verdaderas. Entonces, allá hay tecnología que estamos viendo que nos va a ayudar a colaborar justamente en estos temas para ver qué es falso y qué no es falso. Pero por el momento hay que establecer ese marco de trabajo para poder, pues juntos, ver cómo poder identificar esos puntos débiles. Y bueno, varios expertos y uno en especial se sale del grupo que está trabajando la inteligencia artificial, advierte al mundo que deberíamos tomarnos una pausa. Usted desde su punto de vista como profesional, ¿qué opina? Bueno, realmente es una pregunta que duré mis semanas en poderla evaluar. Yo considero que no hay que hacer pausas. Siento que y considero que igualmente la tecnología va a avanzar. No hay forma en poder hacer pausas, no hay forma en poder... No hay marcha atrás. Hacerlo ya, o usted está en la ola o usted se lleva y se va y se traga en la ola y se muere. Entonces, lo que sí hay que comenzar a regular es justamente todo esto. Sí es importante que el mencionar que el Sam Altman, que fue el que creó esta parte de ChatGPT, él lo expresó en una caja, en una carta abierta, donde dice ese riesgo existencial, y todo el mundo lo escribe ahí. Y el riesgo existencial es el hecho de que en algún momento puede ser que la inteligencia artificial supere la humana. Y ellos están colocando la inteligencia artificial en el mismo nivel que una pandemia. Vea lo grueso y lo peligroso que puede llegar a ser, y lo riesgoso que puede llegar a ser la inteligencia artificial. Entonces, yo digo, ¿realmente se informaron bien? ¿Qué está pasando en el contexto como para tomar una decisión de poder utilizar ChatGPT para generar una ley? Entonces, volvemos a lo mismo, educación. Educación. Quiero preguntarle también, un compañero asistente aquí en el canal, estudiante de la Escuela de Comunicación, Lander Arias, por cierto, me ayudó a buscar información. No tuve tiempo de leer todo porque además él mismo se sorprendió de cuánta información hay en cuanto a leyes. Vimos, yo pude ver algunos documentos, Argentina. ¿Qué país en América Latina va avanzado en este tema? Bueno, realmente son escasos. Perú, bueno, no es latino en sí, pero Perú, el día, hace la semana pasada, pronunció también un marco de trabajo, una ley. Ni siquiera fue lo que pronunciamos. Y lo que ellos se enfocaron fue justamente en el desarrollo y la educación del país en temas de inteligencia artificial. Ni siquiera pusieron ni obligatoriedades, ni requisitos a las empresas, no, porque en sí Perú, en este caso contexto, era, es y creo que es muy similar a lo que Costa Rica necesita, es tener y bajar un poquito el tono en llegar y decir, lo que necesita ahorita es la educación, es ver cómo desarrollar lineamientos, guías para el uso y desarrollo inteligente y responsable de la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Educación? Porque usted habla de educación, de educación. Bueno, los grandes vamos a tener que educarnos no sé cómo, pero ¿qué hacemos con los niños? Porque todavía estamos en cómo incorporar, o sea, hay brechas enormes, hay falta de acceso a internet en diferentes lugares del país y ahora se nos viene la inteligencia artificial con el chat, chat, GPT. ¿Qué podemos hacer y cuál debería ser el papel del Ministerio de Educación? Claro, bueno, primero que todo, el Ministerio de Educación tiene que estar en este proceso también de formulación de este marco de trabajo. Y segundo, la brecha digital existe y aún así se aumentó con la pandemia. Entonces, tenemos muchos factores ahí, ¿verdad?, menos que podemos ir listando, pero realmente si volvemos un poquito atrás en que la educación no solamente se enfoque al profesional, sino que también tiene que impactar a distintos sectores, igualmente con los niños. Yo ahorita estoy en un proyecto de cómo entablar una conversación con los niños para que ellos puedan entender qué es la inteligencia artificial. Por eso, mi primera introducción fue Tarzán y Jane, porque realmente a los niños, ellos van a entender con casos reales. Con cuentos, con algo lúdicos. Entonces, es importante poder comenzar a bajar el tono, que es inteligencia artificial y demás, y comenzar a ver a los chicos, porque realmente ellos son nuestra próxima generación. Queda un minuto, le dejo ese minuto con algo que usted quiera cerrar que se nos haya quedado y que es sumamente importante que la audiencia lo sepa. Perfecto. Bueno, considero que Costa Rica tiene mucho talento. Podemos llegar a ser un gran referente a nivel no solamente de Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Pero sí necesitamos empezar con lo básico. ¿Qué es lo básico? Comenzar a alinear los esfuerzos. Tenemos que tener una estrategia inclusiva, una estrategia en donde podamos involucrar no solamente el gobierno, sino también otros sectores como la comunidad científica, como datos abiertos, las cámaras involucradas. Es un trabajo en equipo para poder lograr un mayor proyecto de ley donde puedan ser escuchadas las diferentes voces. Esas diferentes voces, ojalá que no se olviden que pronto tendremos elecciones municipales y en los 84 cantones hay que buscar espacios para hablar de este tema. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ustedes nos despedimos, nos vemos la próxima vez. Este tema es apasionante y son tantas las cosas que hay que hablar que vamos a seguir trayendo a lo largo del año más expertos y expertas para que nos conversen del mismo. Gracias. Gracias.